bienvenidas y bienvenidos sean a mi canal hablando con norma bueno chicas por aquí me encuentro en la tienda de walrus este vamos a estar aprovechando unas compras súper facilitas con cupones digitales por favor revisen sus tiendas ya que tenemos cupones este de beauty en las tiendas chicas por favor revisen donde tienen consultorio de belleza ya que tienen este este tipo de cupón miren este tipo de cupones de cinco dólares en la compra de una de l'oreal entonces por aquí tienen más cupones por favor echen ojito a este tipo de cupones o en la comunidad yo les voy a estar dejando estos cupones ojalá y ustedes puedan aprovecharlos ok entonces por aquí voy a estar realizando una oferta con las cremas hay dos cupones en la aplicación de este de 10 dólares en la compra de 2 y 1 de 5 dólares en la compra de una entonces miren por aquí chicas aquí en la tienda están a 12 49 12 49 ok vamos a estar llevándonos 12 49 nos vamos a llevar y está creo que tú compras una y la otra mitad de precio si está compras una y otra mitad de precio miren aquí ya me sacaron las cremas me voy a llevar estas este van a estar vamos a estar pagando una 12 12 49 la segunda te la van a estar cobrando a 6 24 que entonces 6 24 por las 4 vamos a pagar un total de 37 dólares con 47 centavos vamos a estar descontando la cantidad de 20 dólares en cupones que va a ser cuando tú escaneas ese cupón solito se te va a estar aplicando en todo en los cuatro productos que lleven menos 20 dólares vamos a pagar 17 90 17 47 vamos a estar descontando 15 dólares en cupones vamos a pagar 2 dólares y 47 centavos por las tres que se lo divide perdón en las cuatro que si lo dividimos entre las cuatro nos viene quedando por 61 centavos cada crema ok si a ti te hacen la a te hacen la igualación de precio lo que es online chicas entonces cuánto pagaríamos si a ustedes les hacen la igualación a mí no creo chicas que me vayan a hacer igualación de precio pero yo solamente les voy a sacar la matemática si es que a ustedes les llegan a hacer lo que es la igualación ok entonces aquí ustedes van a venir pagando 11 99 la otra el 50 por ciento van a pagar 35 dólares con 97 centavos por las cuatro vamos estar descontando 20 dólares menos 20 dólares pagaríamos 15 97 pero te van a descontar 15 dólares en cupones te toca pagar 97 centavos no sé si vayan a hacer eso la verdad no lo sé yo no creo que lo vaya no creo que me vayan a este como se dice a hacerlo pero bueno voy a intentar miren también están estas y aún todavía hay vamos a intentarlo a ver cómo nos va chicas por aquí les muestro el resultado final de la compra esté aquí en esta tienda no me hicieron igualación de precio así que aún así es buen precio lo que estamos pagando que miren 12 49 cupón de 5 la otra mitad de precio y el cupón solamente dale escanear una sola vez y se te aplica en todos los que tú lleves entonces los dos cupones digitales se me aplicaron muy bien ahí están los 15 dólares me tocó pagar 2 46 de mi bolsillo chicas 2 46 no me están regresando nada pero la oferta vale la pena claro que si vale la pena revisen sus cupones porque este lis gracias a lis de veras se me olvidó dejar saber lis me estuvo dejando saber el día de ayer que se me olvidó por completo de darle las gracias entonces otra oferta que me voy a estar aprovechando nuevamente va a hacer en esta del shi moister estos están en una promoción gastas 25 y te van a dar una raise to reward de 10 dólares este nos van a quedar completamente gratis esta oferta con una pequeñita de ganancia aquí no voy a estar llevando este de 15 dólares para estos tenemos un cupón digital de 6 dólares en la compra de dos me voy a llevar este otro chicas en spray este está por 10 dólares mi total estar ahí sería de 25 dólares estos dos productos califican para el reembolso de la aplicación divota revisen por favor porque hay reembolsos de 4 dólares así que vamos a revisar cuáles son los reembolsos para cada uno y ustedes puedan darse cuenta estos productos la verdad que a mí me encantaron chicas si ustedes tienen su pelito como medio quebradito chinito son los productos buenísimos para que ustedes se pongan en su pelo miren ahí está el de 4 dólares a ver vamos a ver este otro vamos a mostrarles que es el mismo prácticamente es el mismo reembolso es el mismo que es el mismo reembolso ahora si quieres diferente producto también te puedes llevar este pero es está en reembolso para ese de 4 dólares es está en 11 dólares o sea no está nada mal también pero yo me voy a llevar así la compra este voy a pagar 25 dólares menos el cupón de 6 dólares pagaría 19 dólares voy a recibir catalina de 10 dólares pagaría 9 dólares la aplicación divota tiene reembolso de 4 dólares para cada uno serían 8 dólares menos vamos a estar pagando vamos a nos quedaría por un dólar pero la aplicación de fetch reward tiene un reembolso de un dólar y 50 centavos quedándonos completamente gratis más una ganancia de 50 centavos ahora chicas ustedes tienen catalina de donde ya hayan hecho una oferta miren yo tengo esta catalina de 10 dólares yo la voy a estar rolando voy a rolar mi catalina para no pagar tanto dinero de mi bolsillo si tú tienes un per puedes utilizarlo yo no voy a utilizar ninguno si tienes puntos también puedes pagar con puntos esta oferta para no sacar tanto dinerito de tu bolsillo que recuerda que estas compras las podemos pagar con puntos cuando nos dan catalina se pueden pagar con walteris cash reward déjenme les muestro dónde está el cupón citó donde 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 está ojalá y si se me aplique bueno si se están aplicando porque yo ya hice esta compra y si se me aplicó el cupón citó de 6 dólares pero pues ustedes saben que a veces con walteris ya no se sabe aunque miren el cupón es este es ese de 6 dólares en la compra de este de dos miren chicas también hay de estas de 379 está calificando para el reembolso de la aplicación divota de 5 dólares lo malo es que aquí no lo hay ya fui a 2 walteris y no lo hay si ustedes lo llegan a encontrar pues llévense lo que quedan gratis o que quedan gratis a ver déjenme ver si puedo no nos escanea así que vámonos a pagar esta oferta como les digo son ofertas muy sencillas y rápidas vamos a ir rapidito por aquí les muestro el resultado final de la compra miren acá está yo utilicé un fuerte estos de gastos 40 me da 9 dólares en walteris cash reward ya que me estuve agregando en esta compra otras cuatro cremas de l'oreal este entonces aquí tenía los cupones en esta cuenta también y quise aprovecharlo agregué 4 nuevamente y agregué los dos decimos ya entonces aquí recuerden que el cupón de 5 dólares el que estamos utilizando de estos ese nos afecta para llegar a algún perd necesitan llegar a los 40 dólares para que no tengan ningún problema mira este yo cuánto me tocó pagar miren después de los que pones ahí está 12 49 12 49 12 49 6 del otro a mitad de precio y aquí están los decimos serás 15 y 10 así que miren mi perd de 40 usé catalina de 4 una catalina de 10 que me habían dado la role entonces mis cupones digitales que fueron la cantidad de 21 si 21 en cupones digitales entonces allí pues antes de antes de todos los cupones y todo esto mi total quedaba en 42 dólares con 46 centavos o que antes de los cupones ahí calificaba para el cupón para el perd de gastos 40 entonces vamos a descontar la cantidad de 21 dólares en cupones vamos a pagar 21 con 46 me van a estar regresando catalina de 10 dólares que aquí está mi catalina me rolé la catalina entonces me dieron 10 la compra quedan en 11 me dieron 9 dólares en walgers cash reward la compra me queda en 2 dólares y 46 centavos pero recuerda aquí vota me va a regresar 8 dólares me quedan gratis con ganancia de 5 dólares y 54 centavos pero también recuerden que fue hecho me va a regresar un dólar y 50 centavos la oferta quedó gratis más una ganancia de 7 dólares y 4 centavos ok 7 dólares y 4 centavos la o sea la oferta me quedó gratis recuerden que la primera me tocó pagar 2 dólares y 4 en 2 dólares y centavos esa ganancia pues la vamos a estar utilizando también ahí y nuevamente les muestro mi res mi recibo para que ustedes en se den cuenta cómo fue la compra por si ustedes tienen los cupones y tienen algún perd y quieran realizar su oferta así bueno échenle ojito que hay es también el oscuro el reflejo de él de los walgers cash rewards ya nos aparece así que chicas espero que les vaya muy bien mucha suerte en sus compras que tengan un hermoso día nos vemos en el próximo vídeo